Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión estamos con el video tan esperado GTA V vida real, Off-Roar 4x4 Con una Forraptor que me la habían pedido bastante como les vuelvo a comentar Miren aquí traigo estos faros, el tumbaburros o parachoques Traigo aquí unas palitas también por si nos llegamos a atorar o algo Acá más, no traigo faros LED porque esta camioneta aún no está actualizada a ese nivel Pero aquí también traigo un respirador, por esta parte traigo repuestos de llantas Miren, no no amigos, venimos super preparados para esto Vamos a subirnos, vamos a subirnos dije No se quiere subir, ¿por qué? A ver, tengo que investigar ya eso porque luego en los comentarios veo No manches Edgar, le faltaba la puerta por eso no te subes Pero no, está bastante extraño, a ver espérame, déjame arreglar esto Ahora si vamos a descender con mucho cuidado, esto está muy peligroso Voy a buscar la mejor manera de bajar Porque me dijeron, no manches Edgar, siempre traes la misma ruta Pero ahora estamos inventando nuestras rutas, así es Vamos a ver que tal sale esto amigos Esto se va a poner muy difícil Aunque hubiera sido interesante que vieran como la subí Porque eso Fue un problema Y recuerden amigos que si les está gustando Y recuerden amigos que si les está gustando mucho este video Compártanlo, dejen un gran like Suscríbansenos en este canal Y síganme en todas mis redes sociales Ok, ok, con mucho cuidado Puro freno, puro freno aquí Uy, 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 uy Esto está muy empinado, vean por primera persona Como se ve esto Uy, no amigos, esto es otro nivel Vean de donde llevamos Con mucho cuidado Ok, ok, ahorita vamos a agarrar una ruta Estas ya hechas, obviamente Yo sé porque les encantan esas rutas a ustedes Pero al día de hoy vamos a hacer bastante rutas Para que vean todas Si ustedes saben alguna Déjenme en los comentarios Si me han dejado Pero me dicen El nombre específico de la ruta Y pues yo no sé Tal vez ustedes le inventaron ese nombre Pero yo no la conozco Vamos, igual Mejor, me pueden mandar la foto de la ruta Por Instagram Y yo ahí la puedo ver Vamos, con mucho cuidado Bastante cuidado Ok, ok Ah, por cierto amigos Veo que muchos juegan GTA V Y los que no juegan Eh, pues han de tener otro juego Algo por el estilo Pero he visto que muchos quieren que les mande saludos Así que vayan, síganme en mi Instagram Mándenme una foto Uy, no, por ahí está muy peligroso Voy a bajar, eh, por esta, por esta parte Sí, para los que quieren saludos en el video Mándenme una foto a mi Instagram De que se han suscrito a este canal Con la campanita activada Y que dejaron un like en este video Me mandan la captura de pantalla De su teléfono En Instagram Me siguen Y listo Van a recibir un saludo En los próximos videos Que yo les diré cuál será Ok, bajamos Uh, uh, uh Salió muy bien, eh Y estábamos allá arriba Miren Esta Ford Raptor Fue muy buena elección También me han pedido motocicletas De hecho iba a traer este video Con mi hermano Que me iba a ayudar Pero el mod no está funcionando Esperemos muy pronto lo actualicen Para poder hacer esas rutas Él me iba a ayudar Pero como les comento No se puede Voy a intentar hablar con el que creó el mod A ver si lo puede arreglar O algo por el estilo Porque si va a estar Muy interesante Así que esperen videos Yo les diré Cuando funcione ese mod O bueno Ustedes lo verán Cuando ya traiga a un compañero Que va a estar súper genial Eso Por aquí Y ahorita vamos a volver a subir esta ruta Eh Pero simplemente como para completarla No, no Es muy buena Esta Ford Raptor De hecho Yo es una de las camionetas que quiero Pero son bastante cariñosas Bastante caras No, no Amigos Se agarra bastante bien Vean eso Por cierto Si no, no iba a ver Todos los videos anteriores Vayan a verlos El del bochito El de La Jeep No, no Amigos Están súper geniales Esos videos Y esta camioneta Tiene potencia Aunque digamos Que se ve así un poquito Grande Pesada Pero no Tiene bastante Power Bastante poder Ok Ya llegamos a la ruta Le vamos a dar con todo Amigos Esperen Esperen Hay que agregarle Un nivel de dificultad Más alto a esto Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Este señor Está lloviendo No está viendo Se va a mojar Ahora sí amigos Le hemos agregado Un nivel de dificultad Más alto a esto A esta ruta 4x4 Que ojalá Ojalá Muy pronto Arreglen ese mod Porque hubiera estado Muy chido traer Dos raptors O una raptor Y una cuatrimotes Hubiera estado Super genial Pero bueno amigos No se puede Y ni modo Vamos a intentar Que arreglen ese mod Pero todo a su tiempo Tranquilo No, no, no Quiero música Perfecto Ya quité la música Sigamos en la ruta Sigue lloviendo No, 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 no Uy, uy, uy Oh, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Con cuidado Con cuidado Voy a tratar de no atropellar ningún animal Porque No manches Edgar Maltratas a los animales Los estás atropellando No Edgar Como 20 conejos Un millón Tranquilos amigos Tranquilos No era mi intención Vean esta ruta está difícil Vamos a agarrar Lo más difícil de esta ruta Aquí Con cuidado Se está poniendo bueno esto Se está poniendo bueno Y más con la lluvia Ya que la camioneta No tiene muy buen agarre Que digamos Ok Perfecto Perfecto Muy bien Lo voy a poner un poquito En primera persona Para Uy no amigos Está difícil en primera persona No sabía que se ponía Ay Uy, uy, uy Les digo Les digo Está complicado Ya que el cofre está bastante amplio Y no alcanzo a ver Cuando vamos en subida Pero Ahorita, ahorita Nos acomodamos Bueno Mejor lo quito Porque no me quiero ir Para el barranco Vamos derechito Un poquito más de fuerza A ver Por cierto A ver Les voy a poner A cuántos kilómetros vamos Y eso amigos Si pueden ver Aquí abajito Miren Aquí abajito Acá en la esquina Aquí abajo Eso que dice Kilómetros por hora Es a la velocidad que vamos Ahora si se va a armar esto Ah, por cierto Por aquí creo que hay como un sendero A ver Déjenme ver si estoy en lo correcto Creo que es más para acá Por aquí hay un sendero Vamos muy despacito Vamos casi a 50 kilómetros por hora 30 kilómetros por hora Por aquí había un sendero Si no mal recuerdo Que estaba por aquí A ver Si no Ahorita lo buscamos Cuidado Uy, 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 uy Vamos, vamos, vamos Ok, ok Vamos a 30 kilómetros por hora Esto es como muy lejos Ah, este es el sendero Uh, no manches, Edgar Ok, ok Se viene lo difícil Se viene lo difícil No, amigos No es este El que yo les digo Está un poquito más complicado Que creo que es por arriba, eh Creo que es por acá Miren Ahorita me voy por esta zona Pero ya empecé a subir Al monte Sheila Por aquí Ah, por cierto, amigos Por cierto Antes de que se me olvide Si no han ido a ver La nueva serie de RoboBancos Vayan a verla Está súper genial A ver si le voy a pisar Tenemos que agarrar Rutas difíciles Caminos Difíciles, amigos 50 kilómetros por hora Uy, 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 uy Como estaba viendo En un video, amigos Como dice Las rectas son para motores Y las curvas para pilotos Entonces Estamos siendo pilotos En esta En este video Vamos, cuidado con los animales Porque, uh Vamos, vamos Vamos rápido, eh Oh, no, 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 no Freno, freno Uh, corrijo, corrijo Vamos, vamos, vamos No te vayas, no te vayas Vamos, vamos Tengo que volver a subir Tengo que volver a subir Oigan Oigan Esta, esta Raptor ¿De dónde le sale tanta potencia, eh? Es una Súper camioneta Vean esto Si se dañó Pero Sigue intacta No te vayas No te vayas No te vayas Uy, uy Vamos a ver Vamos a ver Cómo queda, eh De hecho Ya primimos Todos los faros Todo Pero ahorita vamos a ver Cómo queda Después de esta ruta 4x4 Es que la lluvia Lo está poniendo Muy complicado esto, amigos De hecho No hay animalitos Porque como está lloviendo Es peligroso Para ellos Vamos a ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡No manches, no manches, no manches, no manches! ¡Gracias por ver! 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 Voy a subir esto para que no digan que no la calé al 100% ¡Gracias por ver! 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 Una que está muy estrecha Así que vamos a ir a hacerla a ver si sale bien Miren amigos, es esta, aquí donde está este laguito Súper extraño, que no sé qué hace aquí En medio de la nada, y esta es la ruta Miren, está muy delgadito el camino O mejor esta La puedo traer un próximo video con Motocross Si es que llegamos a 3000 likes Sí, mejor, se las traigo a esta ruta Y con la ruta del Montechila Que les encanta Yo quisiera cambiar de rutas, pero ustedes siempre me dicen Montechila, Montechila Igual, si quieren que cambie de ruta, simplemente Déjenme en los comentarios, y ahora sí amigos Más de 3000 likes para traerla con Motocross para el siguiente episodio Bueno, la vamos a acabar, pero igual 3000 likes para traerla con Motocross Sirve que damos la vuelta de reconocimiento Y ustedes también ubican esta Esta pista, a ver si se les hace difícil O no esta ruta A mí lo personal, sí está un poquito complicada Por los senderos Y más porque esta camionita está súper ancha, súper angosta Vean por aquí Cómo tenemos que pasar Pladeados, vean esto Creo que aquí hay un poquito más de espacio Vean, vean Esto es lo que les digo Que se pone bastante chido, bastante divertido Y ahora era una Motocross Imagínense, no, no, no Va a estar súper genial Aquí otro rollito, vean esto Aquí una carnita asada Ya saben ustedes Por aquí, derechito Sí está larga, está un poquito larga Extensa, más que nada Sí, imagínense Sí, imagínense Nos caemos No, no, no Los frenos Aquí lo son todo Ok, ok Esta Raptor me ha dejado impresionado en este video No sé si cabemos Pero creo que sí, a ver Si no pegarle ahí Obviamente estamos Oigan, en este video He manejado bien No me había dado cuenta de eso Ha salido a la perfección todo No he chocado A la última vez que choqué Fue allá donde bajé al monte Pero es que le di a más de 150 Pero sí Hasta yo me estoy sorprendiendo De que he manejado bien el día de hoy Ya vamos a acabar la ruta Vean Esta es la ruta que les decía Pero igual voy a buscar más rutas Que podamos hacer Así que amigos Más de 3,000 likes Si les gustó este video Sígueme en todas mis redes sociales Comparten este video Mucho, mucho, mucho Mucho Y nos vemos Hasta un próximo Episodio más Hasta la próxima Chao Chau Chau Gracias.